Hola chicos, bienvenidos al Club de Fantastic Gamers. No olviden suscribirse al canal y comentar nuestros videos para que puedan ganar la medalla virtual del club. Y en esta ocasión chicos, seguimos en el planeta Marte. Y en esta ocasión vamos a ir al laboratorio de números. ¿Estás listo chavito? Sí, sí, estoy listo. Vamos a ver de qué trata esta aventura. Ok, ahí está el chavito dando vueltas. Bien, tenemos aquí a Popis y al chavito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer chicos? Tenemos que ayudarlos a resolver las sumas o restas que vayan apareciendo. ¿Estás listo chavito? ¡Ay, otra vez matemáticas! Pues sí, que recuerda que las matemáticas es la base de todo. Así que dime, ¿cuánto es 4 más 6? Es muy fácil chicos. ¿Saben la respuesta? Así es, es 10. Vamos a arrastrar la burbuja de 10 hasta ahí. Muy bien. Esto es fácil chicos, ¿cuánto es 8 más 1? ¿Ustedes saben? ¡9! ¡Perfecto! Muy bien a todos aquellos que han contestado. ¡Perfecto! Vamos a ver nuevamente chicos, ¿cuánto es 4 más 6? ¡Yo me la sé, yo me la sé! ¡Son 10! ¡Ay sí! Te la sabes, pero porque ya la habían dicho, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo hicimos. Muy bien, ganamos nuestra medalla, digo, nuestra pieza de rompecabezas. Recuerden que tenemos que ir juntando piezas hasta formar una figura. Ok, ahora vamos a ver. Ahora son restas chicos, ¡perfecto! Y esta es importante, ¿cuánto es 10 menos 0? ¿Cuánto es chavito? Tienes 10 y le quitas nada, no le quitas nada, ¿cuánto te queda? ¡Pues 10! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Ahora tienes 7 y no le quitas nada, ¿cuánto te queda? ¡7! ¡Muy bien chicos! Siempre que algo le quiten 0, pues es el mismo número que tienen. Ahora tenemos 8 menos 2, ¿cuánto nos quedan chicos? ¡Así es! ¡6! ¡Muy bien! ¡Son muy inteligentes! ¡Perfecto! Ganamos otra pieza del rompecabezas y ya empieza a ver por allí de qué se trata. Nos falta una más, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer ahora. A ver, otra vez una suma. ¡Oh! Pero miren, ahora tenemos ya el resultado. Ok, ahora tenemos que pensar chicos, ¿qué número al que le sumemos 2 nos da 7? Hmm, complicado un poco, pero no pasa nada chicos, porque la respuesta es 5. 5 más 2 son 7. Ahora es una resta. Si a 8 le quitamos qué número nos va a dar 6. ¿Ustedes saben? Así es chicos, 2. Si a 8 le quitamos 2, nos quedan 6. ¡Perfecto! Muy bien, ahora, ¿cuántos números debemos agregarle a un 2 para que nos den 3? ¿Ustedes saben? Así es chicos, 1. ¿Ya ves chavito cómo nuestros amigos del club son súper inteligentes? ¡Sí! La verdad es que sí. ¿Ven? Y hemos ganado nuestro laboratorio de números. Miren nada más, tiene un hermoso color morado. ¿Qué te pareció chavito? ¿Te gustó? ¿La lección? Sí, sí, es una forma divertida de aprender a sumar y a restar. Así es chicos, solo deben de buscar la forma divertida de hacer las cosas. Porque recuerden, las matemáticas están en todos lados. Ni modo, tenemos que aprendérnosla. Yo me voy a quedar aquí con chavito jugando un ratito más a las matemáticas. Mientras tanto, no lo olviden, aquí les dejo más videos divertidos que deben ver. Y nos vemos en la próxima lección. Adiós.